Así con mucha alegría Si por presumir no lo dejaste Ahora te haces la dolida Lo encontré decepcionado Con un profundo herido Él y yo lo planeamos Y ahora nos amamos Descígnate, concederé Un mal recuerdo del pasado Conjúrmate, no puede ser Tú ya perdiste hacia un lado Descígnate, concederé Ya te olvidó, caso cerrado Conjúrmate, no puede ser Acércate, yo he ganado Oye queridita, ¿por qué no quieres aceptarlo? Pero tienes que hacerlo Yo te gané Aunque lloras, aunque sufras Ya no puedes recuperarte Por ser orgullosa Ay, 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 la vida Porque te haces lo vendida Yo no te he quitado nada Si por presumir no lo dejaste Ahora te haces la dolida Lo encontré decepcionado Con un profundo herido Él y yo lo planeamos Ahora nos amamos Rescígnate, concederé Un mal recuerdo del pasado Conjúrmate, no puede ser Tú ya perdiste hacia un lado Rescígnate, concederé Ya te olvidó, caso cerrado Conjúrmate, no puede ser Acércate, yo he ganado Vos, Ana Luna Azucena Luna Ay, Eli Lindo Vos, por cara de dulzura Nelly, Yuli Moreno Analy, Uñoa Vos, la goza, goza Baila, baila, baila Salucha, salucha, salucha Mamacitas Muévete así Muévete así Muévete así Muévete así Pinti, caché, llapa, muñir, curián, china Tomemos, bailemos, tomemos, bailemos, tomemos Salud, salud, salud Ah